Sapsala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no la aprendes, amor, que quieres que la vean brindando A ti, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta al Lambo, y a ese todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojamos con más de marihuana, donde te dejo mi música Me nombré una puta, y que de mañana me nombró Mi única amor es la plata, y me nombré un solo Ser que es contento de hablar, te quiero, te quiero estar solo Muchas que eres de mi pelo, na, 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 pues mami, tú es pa' ti nombré Ando, pa' ti, canciones cantando, para que tú te me vayas mojando No lo puedo, 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 no lo puedo Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, mate una paga a recogerla, plan B, en la radio canta con su nena Uno se ve que hace azul y va por ti, que está el club, porque esa no tiene Toda la noche bella, que ella, bella, que ella, Pa' la noche bella, que, que, que attempted Que dame, p copy, mi Me gusta que me descommova Y todas las noches voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Tu papá se fijaría Papi, tú estás nudo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y diría que esta noche pasaría Y me requiere la balde en la Jate Y ella dice No sé qué clase suyo Y vamos estudiando el club Porque ella solo quiere Pero no te veía Que cuando 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 te veía Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía por los días, pero es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda, chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía por los días, pero es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Es claro, sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Chiburi heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía por los días, pero es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y ahora se puso más riga, con su narcona Esa te diga, con ese pelo, esa vampita, tita Ahí ganó lo que riga, una blancona que le zona Su pintona, la torientona, la peli negrona, la to' platicona Una cosa que impresiona Ahí ganó lo que riga, más dura, más dura, más leve Una cosa que impresiona Ahí ganó la matita, tú te pones Cuando tú te me vas pa' Johnny Después te vas pa' mí, tú y yo Cuando así en comisión de embullón Anda a llenar para mí Los dos días se levantan Con un pasaje pa' poner a mí Pa' ponerse más riga Con su narcona, esa pediga Con ese pelo, esa vampita, tita Ahí ganó lo que riga, riga Una blancona que le zona Su pintona, la to' lindona La peli negrona, la to' platicona Una cosa que impresiona Ahí ganó, ahí Ahora te dicen la triple M Ahí ganó lo que riga, más dura, más dura, más dura, más leve Esa llora y me salió picúa Esa pesa la maté en la playa Lo hicimos como quiera Está debajo del agua Si estamos ahí, yo te tengo la toalla Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma Toma, que 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 toma, tóname, 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 t Todo está rico, todo está happy, todo está fresa. Porque tú me gustas, tú me borroas, tú me enderezas. Todo de mis pies está mamable, chupable. Está mamable, chupable. Ah, deja que te coma el tisurón. Deja que te traje con el sable. Esa shorty me salió picúa. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera. Dale bajo el agua. Chica muy bajita, yo te tengo la toalla. Dale, no te miras. Pásamelo. Sí, cómo no. Que tú me pasas rico así. Sí, sí, así. Cómo llegamos aquí. No sé cuánto pierde altura. Primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer. Le dije a mami que yo iba a golpear. Acaso otra vez. No sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto, andamos de aquí en Mallorca. Mientras tanto, estamos cantando tortas. La que puede poder y la que no puede soportar. Mi gente está bien, manning. Eso es lo que importa. Pero para baby. Vengo haciendo baby. Pa' que suba los stories desde el Bentley. Sintieron la presa y ahora están pidiendo thank you. Ay, baby me go. Cómo llegamos aquí. No sé cuánto pierde altura. Primera clase a Madrid. Acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue ayer. Le dije a mami que yo iba a golpear. Pepe, pepe, pepe. Mi gente está bien, manning. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Switch it. Vamos a ver ya sin gato. Qué rica está mi gata. Vamos a romper la disco. Falda y gistro. Todas las de mi combo matan. ¿Dónde están las bellacas? Me gustan los bellacos. Las que disimulan para son sata. Pues yo soy tremendo sato. Dale hasta abajo. Dale. Solo un poquito más. Me tienes loco. Soy un loquito más. Pégate, pégate. Solo un ratito más. Te fuiste y siento que te necesito más. Dale hasta abajo. Dale. Solo un poquito más. Me tienes loco. Soy un loquito más. Pégate, pégate. Solo un ratito más. Te fuiste y siento que te necesito más. Ey, baby. ¿Dónde vamos a parar? Esto aquí no se va de reparar. Por tu culpa se me quiere parar. Y de parla que lo quiero pegar. Hoy yo apago el celular. En la disco bailoteo. Ey, oh. Me escao con fumeteo. Voy cumpliendo tus deseos. Ey, oh. Tú pareces un piano llorando tedeo. Flow. Tú sabes que en mí como todas mamas. Fumo, beben y chillan. No gustes beat, pero no somos bichas. Aquí sigamos como parecillas. La lloradora quiere más, más, más. Está buscando choque, quiere rastastastast. Quiere apresurarse, busca un faz, faz, faz. Tengo el pente y blanco, pero yo no quiero paz. Dale hasta abajo. Dale. Solo un poquito más. Me tienes loco. Soy un loquito más. Pégate, pégate. Solo un ratito más. Después te siento que te necesito más. Dale hasta abajo. Dale. Solo un poquito más. Te tengo loco. También loquito más. Pégate, pégate. Solo un ratito más. Después te siento. Tengo un minuto más. Te loco. Te loco. No, pero la vacaciones. No, te loco. Listo. Me hice loco. Loco. Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni va a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si un hijo de puta me sorteo En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le hayas creído algo Mi otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que salamos con mis coches Por los meses un nuevo perfume Hasta te compraba pasto pa' que fumes Bebé, bebé No quiero que nada te parte Y ojalá que ese cabrón te pague el martes Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Como jugando a la inocente Yeah, yeah, yeh, yeah Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 y yo de ti Y yo que la sigo desde que la he estado en el cole Le gusta el maleante y la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema pa' la baby ya no sale Al lado de ella las trachimas son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Ferranita, güey, baché, si toman los aires Tandita, rosaíta, sakura, tallaíta, un emulsura En el chelula chimba natural Pa' grabar una pay sin censura Y yo que la sigo desde que la he estado en el cole Le gusta el maleante y la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ya he estado en el cole Le gusta el maleante y la shorty La machimita de su cori Yeah, yeah Ella no la ves de amor, no quiere saber na' Prefiere beber alcohol, cuidado, te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Fico y chao y no vemos mañana A esa gatita la encierra, le agarra la nalga, le jalo el cabello Yeah, yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga Esta noche te entierro A esa gatita la encierra, le agarra la nalga, le jalo el cabello Yeah, qué bonito se siente hasta que el sol salga Esta noche te entierro No hace el mes atrás, no lo culo pa' atrás Amigo, vos te vas a escapar, mamá En lo oscuro te vas a hallar Decirle a tus amigos que pa' la rueda Pero en realidad vení pa' acá Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Digo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes Blitz No aguanto la gana, mamita, te obtenes Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Besaste la ropa y te dio la palidad Esa es la original que te come la intimidad Me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una selfie en el más que en un puesto en posición Desde cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta en la cagonda Voy a castigarte por tener mal conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustas Tírame una foto que se vea Martillazo en el ano 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 Para chupármela tengo dos boletos, uno para ti y otro para el culo quieto Me gustan las dos, no quiero tener secretos El flow y el boqueto en la vuelta del partido Ya estoy así como en México Estas dos un día se me hizo acostarme contigo seguido En la misma que me la cuota embarazo el marido Desconta en 180 grados Uy, yo sé que yo a ti te he agarado Anda verga, te he fallado Martillazo en el ano Martillazo en el ano Te voy a desear la dona Te cogí a no que mi mamona Las más calladitas son las más putonas Te encanta la verga y te haces la desentona Ven dame desentones y lame mi cabezona Te voy a martillar, voy a lubricar Tú vas a llamar, te voy a latimar Te voy a buscar donde quieras, donde quieras Mamá, te los voy a echármelos Me está llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato Que le te cortes bellaco, mamá Petty poteo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas chacal yo te creo Esos tatuajes del cuello te leo Guita como polipacket Veme papi, papi quiero que tú me toques Si tú me llamas al celu quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy dana del bloque Se sabe que soy la dura Traigo perra a la cintura La viña es de la censura Que me falta la cordura Pa mi tu soy una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Exática me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce pero bien maniaca Haciendo el yarn fly En la cama quiero otra ca Papi yo te dejo que me ponga cuatro patlas Llamando un bellaco Que me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy llamando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que eres un vato Que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales Que anden con los metales Las morras todas le copian Pero a ninguna le sale Con la pepina y no sale Pa' que no se me compare En Jordan son todos los pedales Ta'i terrile rica bastarda Y la concha de tu mare Te gustan mis poesías Es a todas estas noches va a germir Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner a comer conmigo La consola quedó conmigo Suena color Surtertaudible T manifiesto Deco 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 Es de lo que nos sumon de conっち Degrote, lo enrollé como un batalla todito lo mate Estaclaro maní pal, el que nació en la fe, en el hospital del Angélito el mando quero para mi ni Bananza de un motor 교, un avion privado general la 27 Y yo soy el elevado le puse una tempor stability Ahora que yo diga lo mande a rebajar lo quiero te gusta. Las mujeres, las mujeres de ustedes se están quejando. No tiran uno bien y no se están acostando. TECO, 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 TECO... TECO, TECO, Y NO SI ME DECONESTE, NO TI proceso... Rapide y furioso. Me siento CORETE EN GRUP, MOLO MOSO. Rap, 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 rap rapide y furioso. Rap, rap, rap... Me siento por esto, en Holy Box. Yo no fui yo. Fue en 70, que los dejaron locos. Ya dejas, ahora están bajando. Los tigeres me tiran, pero yo no los conozco. Pa' llegar me van a tener que sounds going low-to. No le venda sueño un cartel de que da sueño De la República Dominicana soy el dueño Una llamada para Santiago, toma la alba y toma Respiramos en Rioja y sale por la toma Yo soy millonario pero de verdad Por la envidia me queman un buga que compre dos más No te muevas mucho para que no salgan caros De la cuadra con el chileza yo le pido Ella pasa por el bloque, es un piripi ropi Hopi, piripi ropi Ella pasa por el bloque, es un piripi ropi Hopi, piripi, piripi ropi Ella pasa por el bloque, es un piripi ropi Hopi, piripi ropi Ella pasa por el bloque, es un piripi ropi Robi, piripi ropi L molecule, that lonely Lle a��yle, that lonely Que no刻 verzicky Lle a la langle, that lonely Ellaίζ en juc얼ata y aumenta la ptr Yo soy chunguiy y le quiere dar tanta mandes ая Jole con despacio, si tu tienes con que Jole con despacio, si tu tienes con que Jole con despacio, si tu tienes con que Yo no eres en paz grande En la discoteca, tenди botcolie Sequoia y le quiere romper Jole con despacio, si tu tienes con que Jole con despacio, si tu tienes con que Jole con despacio, si tuviste con que Andamonte sacando untamocabos graves No hay semejante, contrincante, palatina pa' estar elegante, Muchos niquetes como el fluticante, y el tripeo, sonando feo, Me gusta Europa, también el lobby, y viendo el Japón, Pon el son son son, porque suene como el cuartido, Yo lo que quiero una popi, que se ponga freka, y me enseñe una teta, Que aprenda su bate creepy cuando te la discoteca, Que sea mala como Johnny, caliente como una creca, Que se meta pa' mi loco pa' que escape la receta, Que sea mala, que sea freka, no un pedazo ya completa, Mientras yo le quite el dulce, que le saque toda la pepa, Me pasa en el llanto tuyo, que buena cuando te pepa, Que amanece pito a pito, el amor y usted da jaque, Que sea mala, que sea freka, no un pedazo ya completa, Mientras yo le quite el dulce, que le saque toda la pepa, Que me pasa en el llanto tuyo, que buele cuando te pepa, Que amanece pito a pito, el amor y usted da jaque, Mopi bo, 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 Mopi bo. Cuando pude el cuero, está ganado por el sonido, Con ustedes los rojos, tú no es que estoy tranquilo, Tú estás con tu talquilo, Sus ojos no te hacen mis que decirlo, si tu mía o false de alentro tiro. Me fui en la calle, que a su pello lo combino, Cuando tu mundo esta muy alto mande unos la calesina Huchito los valentinos, ella una perra que era que se vino Vos se despeño escucha este sonido oye esto cara Ella una mala mía como mueve el culo Tu tató y tu tató tu desde el kilo Tu tató y tu tató tu ten. Kilo tu tató y tu tató tu ten. Kilo. Volve bajando y diven que trajo una caja de tiro Tu tató y tu tató tu ten. Kilo tu tato y tu tató tu ten. Kilo tu plató Y tu tató tu ten. Kilo tu plató y tu tató tu ten. Kilo tu lató Durve bajando y diven que trajo una caja de tiro No se leen problema Tu casa es con tiempa buena No se dé problema Daño que está buena Está ahí con escarro, traigo lleno de balas Pero es que es un negro sin que se puede ser de lanza Hay que macho, un fin a la rata Arrola, mechichero, no deje y yo necesito la pistola Me toca blimpadas como el presidente Igual un valor con diamantes en los dientes Tengo un camuchado y un chico de gente Prendo tequila, eso me lo pongo yo no entiende Tengo una blimpada como el presidente Igual un valor con diamantes en los dientes Tengo un camuchado y un chico de gente Tengo 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 un chico de gente ¡Suscríbete! 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 Donde estoy se me parecen mi planeta De repente es una alucinación Quiero recuperarte a mi tal Aléjarme de esta ciudad Y contactarme de tu forma de pensar Viva el fiel, al real Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no está mal No me he cansado de esperar Dos billetes para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Tu violencia No me sirven tus pocas señales No me sirven tus pocas señales